Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al nuevo vídeo, vídeo, vídeo. Zoom Show. Vamos a jugar hoy a este individuo a Club de Bat para Super Nintendo. Creo que también salió a Mega Rain, si no me equivoco. Juego reto, sí. Vayan jugando, va. Y bueno, que la doles el turo. O no. Si, la doles el turo. Bueno, espero que os guste. Esta cosa, aero de acrobat. Comentado. La música es horrible. Y bueno, vamos a empezar, mis amigos. Círculo. Uy, círculo. Círculo. Hasta uno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Ok, 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 ok. ¿Qué hay que hacer aquí, mis amigos? Pues, quitar todo esto. Oye, una vez quitado a todos esos cuadraditos azules, meisbien, pues podremos avanzar a pasarnos al nivel, amiguitos que me quitan. Mientras tanto, asesinar payasos. Hola, guapú. ¿Cómo osa? Asesinar payasos, meisbien. Bonito grito de, ouch. Me he empalado porque así lo ha querido Juan, sí. Así lo he querido yo, empalarte. ¿Qué pasa? Bueno, es un juego bastante raro, pero bueno. Ok, ok. Ay, lo malo es la música, que también es un poco rayante la música, pero bueno. En fin, me infiams. En fin, me infiams. A ver, las estrellas. Podemos planear durante unos minutos. Hay que... ¿Sí? Hay que saltar. Y hay que hacer esto. Así de fácil, me infiams. Así de fáciles. Frena. Ok, me queda uno. Podemos mover eso. Maldito payaso. Claw. Maldito de Claw. Y solo nos queda ese para pasar el nivel. El acto, me infiams. Hay que hacer así. Al principio, yo cuando jugué la primera vez, no tenía ni para joder idea de qué narices era. De qué narices había que hacer. Ay, payasito. Tate quieto, queso. Ok. Ya hemos terminado los bloques azules y sus, me infiams. Pues ahora, a pasarse al siguiente nivel. Ay, payasito. La música va a rayar un poco. O sea, no, hay que rayar. Vale. A ver, este segundo actú. Círculo acto 2. Fin de Key and the Rescue, Ariel. Conseguí la... A ver, a ver. A ver. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea, la mamá. Martín. Ok. Eh. Adiós, amigo. Ok. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Adiós, que se nos va a hacer otra prueba diferente. Cierto, amigo. Aquí hay otra prueba diferente. Y encima con tiempo. Adiós, amigo. Adiós. Allá, guapo. Adiós, amigo. Bueno. Espero que si esto os guste, os llamará la atención al juego. A mi no mucho, pero me no... Esta vez te faltan varios golpes, si... Que machote, uy que malote... Checkpoint... Ok, ahora vamos a ir por aquí... Ok... Vale, acabo de... Me acabo de golpear y he golpeado... Maldito aero de crobat... Como osa... Maldito payaso... Que hay que hacer, ponerla aquí en medio... A lo mejor... Si, ahí, ahí... Entiendo, hay que coger esa llave... Pero me paso... Adios payaso... A ver, que me he pasado... Si, que me he pasado... Ok... Ok... En serio... Cojo la vida... Y cojo la llave... Y... Perfecto, my client... Perfecto... Bueno, a menos esta música no es tan rayante... Como la otra... Como la del primer nivel... Porque la del primer nivel... No veas... Que rayante... Perdón... Perdón... Ah, claro... Las estrellas son para atacar... Entiendo... Ok... A ver... A ver... Venga... Que tenemos un tiempo límite... Habrá que ir por aquí arriba... A ver... ¿Sabes? No, es más de que hay... Que lo esperas... No... No... Vale... ¿Las As para qué servirán? ¿Las As para qué servirán? ¿Las As para que servirán? Muchas As. ¿Qué haces? Salta, mi amigo. Salta, salta. Pequeña langosta. ¡Auñen! Bueno, con eso me vale, hombre. Checkpoint. Vamos a ir por aquí volando, ¿verdad? ¡Maldito payaso! ¡Andy, vete a la porra, hombre, beso! A ver... A ver si me da tiempo, my friend. A ver si me da tiempo. ¿En serio? No, 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 no. ¡Maldito! 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 ¡Arriba del todo! ¡¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Tenés te mataron! ¡Hala por la tuya! ¡Mamma mia! ¡Si, si, si! ¡Estas mis Lisbonas son las mismas pruebas! Me da tiempo, eh? Me da tiempo, my friends. Ah si, hace el Moon Warp, muy bonito. Voy a hacer el Moon Warp. Marito Acrobat. Murciélago Acrobata de Laviiii. Bandoff, acto. No se cuanto tiempo llevamos yo, pero vamos. Hay que cazar aquí. Ah, algo así como tirar a la diana. Tipo Pylos Win, verdad? Algo así como Pylos Win. Curioso. A ver. Ok. ¿Será traidor? Mientras voy cayendo. Esto me recuerda al Pylos Win, eh? No se porque, pero me recuerda a eso. Y claro, como es un circo, pues... Tiene que haber cansinos a trolear, verdad? Y le pido, no se equivocó. Perfecto. Fue un golpe. Tiene que ir a por ya. Ok. Ah. ¡Ah! Ahí, ahí, ahí. A coger esto. Más puntos. 175. Ya estoy llegando. ¡Eh! ¡Ya estoy llegando! ¡Yupi! ¡Mierda! Me la he saltado ese. ¡Perfecto! ¡Maldito con el ventilador, piso! ¡Oh! Hay que caer ahí. En el centro. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi he caído en el centro! ¡Cachis! ¡Claro que es bueno adaptopay! ¡Porque me he saltado uno! ¡Maldita sea! ¡Porque me he saltado un aro y es lo que yo no me dio! ¡Acto 3! ¡Ya lo que hay que decir! ¡Ah! Más plataformas. ¡Vaya hombre! ¡Comida, comime! ¡Yupi! ¡Gracias! ¡A ver, a ver! ¡Plataformas! ¡No sé cuánto tiempo llevamos ya, mis friends! ¡Ah! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Plataformas! ¡Deja de saltar como un panorí! ¡A ver! Nunca tengo lo que hacer! ¡Travis! ¡Una inferior! ¡Así! ¡OtraTech nos lleva liberando un golpe de golpe! ¡Separece! ¡Yupi! ¡Que me voy a quemar! ¡Perfecto! ¡Ha salido bien! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Hala hacia arriba, pringao! ¡Hala hacia arriba! ¡Agárrate! ¡Panoli! ¡Agárrate! ¡Mah! ¡Oh vale! ¡Y se va para arriba! ¡Y todo esto para que puedan ir por aquí! ¡Mamma mía! ¡Que rayante es este juego! ¡Que lo he dicho esas pruebas o lo que sea! ¡Otra vez con el monociclo! ¡Que pesado! ¡Si, si! ¡Muy bonito! ¡Si, si! ¡Muy bonito! ¡Hala! ¡Come, come! ¡Oye, había! ¡Ah ya! ¡Hombre! ¡Ya no puedo pasar! ¡Te cuido de tiempo! Para hacer esto, ¿Quién necesita las malditas cuerdas, balancines o lo que siguen a eso? Si, la cuerda es floja. ¿Qué te he dado? ¡Ay maldita sea! ¿De qué se agarran? Porque no se para qué. Tira para arriba. ¡Eso! ¡Pero salta! ¡No! Perfecto, me ha matado un elefante. ¡Me ha matado un elefante! Gracias por la puntuación. ¡Maldito elefante! ¡Maldito Clau! ¡De Clau! ¡Ajá! ¡Ajá! Perfecto, aquí hay plataformas. Ok, ahora hay que saltar dos veces. Perfecto, aquí. Abajo. Mejor así. ¡Ajá! ¡Qué agredito! Acabaremos este nivel y lo quitaremos, no hay crean, porque vamos. No sé cuánto tiempo llevamos ya. Gracias. Adiós. Adiós. Ok. Coge cheese. Otra vez de monoficlo. Y otro más de monoficlo. Que pesadilla. Perfecto. Aquí hay otro estrés más. Bueno, ahí hay otra. Habrá que bajar por ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cringao! ¡Calla! ¡Mudiándote! ¡Maldito Vampiresco! ¡Lo que seas tú! ¡Y tú! ¡Esta birrio! ¡Maldito Virrioso! ¡Maldito Virrioso! A ver, salta. Ok. Cochina, dejad de tirar a los pescos. Bueno, no sé. ¿Qué os está pareciendo el juego? A mí no me acaba de convencer. Pero bueno, este juego creo que no lo he traído nunca al canal. Creo. ¡Cañao! ¡Maldito Le Falti! ¡Tome queso y bebida! ¡Valet! Venga, payasito. ¡Ay, madre! ¡Más toques! ¡Abajo! ¿En serio? A ver, es que no hay más plataformas. Muerto. No hay más plataformas, no me da tiempo. Ya hasta me he perdido. Ah, vale. Ok. Trabaja, hombre. Ah, 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 ah. Sé que no comento mucho porque no sé qué comentar de este juego raro. Vamos. Amigos, no sé ni qué puñetas comentar. De verdad. ¿Y al este? Joder. ¿Es una muerte directa? ¿En serio? ¿En serio una muerte directa? No me fastidies, hombre. No me fastidies, hombre. A ver. Ah. Mira. Qué majo. Globito. Y muerte. Claro, es que hay cosas ocultas que saber, ¿eh? No, no hay, amigo. No hay malos. De verdad. Sí, porque hay un poco de la muerte de aquí. No hay malos. Así que, no hay malos y... No hay malos. Yo es una malos. No hay malos. Es la malos. No hay malos. Oye, no hay malos. No hay malos. ¿Puedes saber dónde están las malditas? ¡Ah! ¡Ay, maldito! ¡Maldito vampiro de las Whips! ¡No! ¡Eh, qué majo! ¡Vaya, hombre! ¡Ya no me da tiempo! ¡Que me quedan dos! ¡Que era la! ¡Lo consigo descubrir en lo último! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Ya no me queda nada más, my friends! ¡He pesado este! ¡Aguante especial! ¡Pesa! ¡Vale! ¡Ya lo he conseguido! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Porra! ¡Va a llevar la muerte! ¡Va a llevar la muerte! ¡Que bonito! Supongo que eso a lo mejor contará como que... A ver aquí, supongo que a lo mejor con el tiempo me contará con menos tiempo o algo, mira, ahí está el pin, por fin, y ya lo quitaremos, mi pin. No, no, no. Joder, ¿en serio? ¿Ya me lo había pasado? Bueno, qué maldad, ya me lo iba a pasar. En fin, espero que os haya gustado. A mí me pareció una raveza de huevos. Me pareció muy raro, no. Continúe, no. Espero que os haya gustado y aquí me despido, my friends, jugando a Krodebat, un poco raro. De pruebas, básicamente de hacer pruebas. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo, my friends, jugando a este juego retro, como siempre. Hasta luego.